En el supermercado, trabajo sin cesar, cumplo y vendo productos, sin descansar, el negocio crece, no puedo parar, la incidencia se adquiero, siempre quiero más. En el supermercado, todo es un sueño, nada se nos escapa, nuestro éxito es el cielo, compramos y vendemos, siempre ascendiendo, en el supermercado, nuestros sueños haciéndose realidad. En el supermercado, todo es un sueño, nada se nos escapa, nuestro éxito es el cielo, compramos y vendemos, siempre ascendiendo, en el supermercado, nuestros sueños haciéndose realidad. Expando el local, lo más que puedo, pero el dinero, entra muy bien. Expando el local, lo más que puedo, pero el dinero, entra muy bien. ¡Gracias!